A las 23 horas con 10 minutos de este lunes 28 de julio del 2014, se subió a YouTube el video titulado La Cumbre Vallejo La Tuta, en el que aparece Rodrigo Vallejo Mora, hijo del entonces gobernador Fausto Vallejo Figueroa, y Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, líder del cártel de los Caballeros Templarios. El video tiene la narración de una voz femenina, pero se escucha en fragmentos a veces con buen nivel de sonido y en otras apenas entendibles de la conversación entre ambos personajes. En la plática contenida de este video en el portal de YouTube de la Agencia Cuadratin México, el líder de los Caballeros Templarios se refiere a los grupos políticos de la senadora Luisa María Calderón y del diputado Silvano Aureoles. En la conversación situada en marzo o abril de 2013, cuando el gobernador Fausto Vallejo había solicitado su primer licencia por motivos de salud, Gómez Martínez dice que lo buscó varias veces el diputado federal y local del PRI, Alfredo Anaya, para explorar la posibilidad de ser gobernador interino. En la plática Rodrigo Vallejo revela la información sobre la salud que su padre tanto defendió como de interés íntimo y no público. Rodrigo Vallejo Mora revela también que su papá dejó un jefe de oficina, Guillermo Guzmán, para asegurarse que el gobernador interino Jesús Reina siguiera todas sus instrucciones y por eso afirmaba que en ese momento había tres gobernadores en Michoacán. ¿Un momento? Tres gobernadores en Michoacán. Pero además está bien asignado. Sí. Pero choca con Chucho. No. No sé yo. No te va a dar. Pero él es el que le dice, oye Chucho, acuérdate que la nena tiene que afirmar. Acuérdate que... Es la línea directa de tu papá para hacerle saber las cosas que no se sabe. Y a mí, por ejemplo, yo, yo por ejemplo, cualquier cosa que le hiciera, yo no lo conozco a Jesús. Yo hablo conmigo. ¿Vean? 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 No sé cómo lo hablamos de él. Yo quiero formar ningún grupo. Él. O los vayan a llegar a mezclar. Capturación. Fíjate, si hay algún momento ya va a formar el tiempo. La agencia cuadratina afirma que el video completo que tiene en su poder dura 18 minutos con 15 segundos, en tanto que el video publicado en su canal de YouTube dura 6 minutos con 33 segundos. Con información de Redacción Informa, Guasar TV. Gracias. Gracias.